Edith González, quien se sumó como embajadora de la campaña Pon el Pecho para tomar conciencia sobre la detección oportuna del cáncer, celebró en rueda de prensa ser una sobreviviente ante dicho mal. Yo soy sobreviviente de cáncer, pero no soy sobreviviente de cáncer, porque yo vivo y yo disfruto la vida, y porque yo he decidido que la vida vale la pena y porque amo, y aquí dice, love me, aquí estoy con amor, abrazando mi vida y amándome profundamente, eso es lo más importante y sin miedo, ¿cómo vamos? Y si yo puedo, tú puedes, y pon el pecho. La actriz recordó el momento cuando se enteró que padecía cáncer de ovario. Entró, señora, ¿tiene cáncer? Que no me lo dijeron así, Eric, ¿tienes cáncer? Los doctores son mis cuatro, mis brothers. Dije, ok, ¿y qué vamos a hacer? Pensaban que estaba en etapa de negación. Dicen, no, cada vez que entro a un consultor o médico me dijeron, ¿tiene antecedentes cancerígenos? Pues sí, sí tengo. O sea, de alguna forma es algo que ahí estaba siempre, siempre está en nuestras vidas. Llegas a un doctor, ¿tiene antecedentes? ¿Sí o no? ¿No? Asimismo reveló que su padre también tuvo dicha enfermedad, misma que lo llevó a la muerte. La palabra cáncer no significa sentencia. Como mucha gente sabe y otras no, este, mi papá murió de cáncer. Mi papá tuvo un leío mío, sarcopanfibroso, que los doctores saben lo que eso significa, de la cara. Eso es de veras, eso es serio, ¿no? Ese es uno en un millón y es uno de los más agresivos que hay. Gachado en etapa muy tarde y se hubiera podido en la cavidad prostática, o sea, cáncer de próstata. Y perdimos seis meses, seis meses importantísimos en la vida de mi padre, si tan solo la doctora que la teteó no lo palpó. Tenía una bola de medio kilo de peso aquí. Si tan solo le hubiera sentido su pancita, mi padre, pues, hubiera muerto. Eso es un hecho, pero hubiera durado más. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!